Yo soy Leo Da Estelita, que linda que está Estelita, voy a con usted conversar Estelita, si usted tiene novio En la vida, siempre hay solución Cada vez que miro sus ojos veo lo linda que es Y si miro su lindo cuerpo empiezo a desfallecer Es un lindo sueño la vida donde hay pena y cantar Estelita, si usted me quiere podríamos conversar Estelita, que linda que está Estelita, podría con usted conversar Estelita, si usted tiene novio En la vida, siempre hay solución En la vida, siempre hay solución Estelita, si usted tiene novio Mi cuerpo empiezo a desfallecer Es un lindo sueño la vida donde hay pena y cantar Estelita, si usted me quiere podríamos conversar Estelita, que linda que está Estelita, podría con usted conversar Estelita, si usted tiene novio Estelita, si usted tiene novio En la vida, siempre hay solución En la vida, siempre hay solución Mal que mal, pero En la vida, siempre hay solución Muy bien, Pepe, hemos visto a los participantes bailando Nueva Ola Tenemos a Lennox y a su mini Lennox Todos juntos ahí Están todos ahí, igualitos A Lennox antes y Lennox después Ahí están juntos Párense, párense, párense Párense los dos Ahí están Lennox y mini Lennox Ahí están Bailaban felices Ese es su futuro, Brian Es tu futuro Ahí estás Ok, listos Y preparados para escuchar la opinión de nuestro jurado Leo Dan Katia Palma, por favor, la escuchamos Muy gracioso el documentario, Adolfo Me sorprende Ay, Estelito ¿Quién te sopló, dice? Él es gracioso, ya no seas mala Claro Tú eres la que siempre lo bajas a él Cuando yo sé que él es graciosísimo Ajá, tú me la bajas ¿Qué? ¿Cómo? Tranquilos, ya estamos en horario de protección al menos Es verdad, perdón No entremos en detalles que me entran los calores No, porque el aire creo que se me ha logrado En fin Estelito te voy a decir Mira Pepe Muy buena presentación la del día de hoy Creo que estás en el timbre correcto Lo que sí te voy a pedir Ah, lo que te pedí Que sea más bonachón Que sonría más Lo has logrado hoy día Te felicito Pero sí, necesitamos Por más canción que sea Estelita, ¿no? Muy, muy, muy bonita Muy gay Qué bonita cosita Ponle más vida en las frases Y en lo que dices También en la canción Porque era Que vivan las Estelitas Así era como que Mira, la caja que me ha regalado mi club de fans Tiene más vida que tu Que vivan las Estelitas Mira, por favor, mira Esto ponchelo Tiene más vida que tu frase Tienes que ponerle un poco más de vida A lo que estás diciendo Para poder redondear un poquito más el personaje Felicitaciones, Pepe Muy bien, a tomar asiento, por favor Muchas gracias, caballero Estamos listos para continuar